Hola, ¿qué tal? Soy Lidia Molinero, trabajo en el Departamento de Presupuesto, en el Instituto de Investigación sobre la Universidad. Yo me desempeño como jefa de proyectos. Mi relación con los investigadores es a través de los proyectos PAPID, en los cuales nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarlos, apoyarlos para que sus actividades se desarrollen de manera favorable, para que ellos puedan llevar a cabo todas las actividades que tienen planeadas dentro de sus proyectos. Y cada uno de estos proyectos tiene partidas como son viáticos, becas, trabajos de campo, gastos de intercambio, y a través de estas partidas y el presupuesto que se asigna a cada una de estas partidas, es como nosotros trabajamos e intercambiamos información con los investigadores. Yo creo que la oportunidad que tenemos todos de trabajar aquí en la universidad para mí es única. Es un lugar en donde tú puedes desarrollarte plenamente, aprovechar todas las oportunidades que te da la universidad, estudiar, trabajar, convivir con gente, aprovechar los espacios que tenemos aquí, que es muy bella la universidad. En cinco palabras, ¿cómo definiría el trabajo que realizo aquí en el instituto? Sería amor, constancia, gusto, servicio, dedicación, y a lo mejor hay otras más, pero se me van en este momento. Afuera de la universidad, Madra de Lisúe, me encanta, amo a los animales, me encantan los perros, pero me gustan casi todos los animales. Me gusta el baile, me gusta mucho el baile. Me gusta ir al cine, me encantan las películas, amo ir al cine, me doy mis escapadas y me encanta también salir a pasear.